¡Hola, San Fermín! Un solo día queda para San Fermín y aunque ciertos partidos políticos que apoyan el Ayuntamiento han intentado meter palos en la rueda, pues bueno, aquí estamos montando todas las infraestructuras, todas las chondas, todos los escenarios, etcétera, para que mañana ya empecemos con la programación que sacamos los primeros días con esa programación que vamos a tirar adelante y con ella pues cambiar un poco el modelo festivo para cambiar el modelo de ciudad también. La Plaza San Francisco será una plaza un poco que va a tener una programación de todo el día empezando desde la mañana con programas de radio y de vídeo en directo por parte de Euskal Herria y Ratia, Salúa Televista y Berría Televista, que será también hacia el público, no solo para emitir por la radio y luego también pues actos de diferentes tipos para diferentes públicos, unos enfocados para críos y crías que serán pues actos organizados por Dindaya y por las Totan Artelan y Ricoyac para hacer arte con diferentes objetos. Habrá circo también, Circo Davici y las malas compañías Circo, Odey Magua y otras cuantas actividades para que a la mañana y a la tarde puedan disfrutar los críos y las crías en esta plaza. Pero también para otros públicos, también para mayores, jóvenes, etc. pues habrá conciertos y otras actividades, conciertos pues como AFU, 13 Crows, Real Mackenzie, el grupo canadiense, etc. Luego pues para comer y para cenar también estará abierta la plaza, habrá bocatas y fritos y luego pues las chondas que estarán abiertas durante todo el día. Aquí en la Plaza de los Ajos por las mañanas vamos a tener diferentes ferias, entre ellas va a estar pues una feria gastronómica, otra de artesanos y otra de diferentes objetos de gente traída de diferentes partes del mundo. Y luego todos los días va a haber, bueno estará la CAVE que servirá comidas, donde bueno va a tener mesas y sitios para sentarse y pues sirven desde paellas, pizzas, bueno muchas cosas y sobre todo son ecológicas todas. Y por último se ha hecho una apuesta para que los grupos locales puedan tocar en un escenario grande y que les pueda venir a ver más gente y entonces pues los tendremos aquí por las noches. Estamos aquí en la Plaza San José y en esta plaza más que todo se le dará importancia a la cultura de Euskaldún y a la Euskera y partiendo de ahí se han desarrollado distintas actividades. Lo que tendrá esta plaza también será que habrá mesas, sillas y material para cocinar, entonces cualquiera que quiera venir a comer aquí pues trae la comida, la cocina y come con los amigos, con la familia y por otra parte también hay comidas organizadas por diferentes colectivos casi todos los días y entonces pues para el que le interese pues se puede informar en arizaanfermilla.eus o en las redes sociales. Por otra parte también en esta plaza habrá el concurso de calderetes y también campeonato de mus. Y hasta pasada la tarde noche pues habrá conciertos, bailables, romerías, verchos y eso. Esa será un poco la especialidad de esta plaza.